Te presentamos Extras Hostelería, una plataforma de personal extra en hostelería que permite encontrar al instante al mejor candidato para un puesto vacante. ¿Eres hostelero? Sabemos que quieres empleados con referencias reales y que en la elección de un nuevo trabajador no haya margen de error. Basado en la experiencia laboral y en las valoraciones previas, podrás buscar en una pequeña lista a miles de candidatos. No pierdas más el tiempo colgando ofertas o mirando currículums con información no contrastada. En Extras Hostelería tendrás datos verificados que te darán confianza a la hora de seleccionar a tu personal extra. En segundos podrás contactar con el candidato idóneo para un empleo eventual. Si buscas trabajo en la hostelería, aquí podrás conseguir los mejores del sector, demostrar tus capacidades y que tus habilidades sean valoradas. La mejor forma de demostrar que tú eres la persona que ellos necesitan. Sí, el trabajo te encuentra a ti. Tu posición mejorará con cada valoración emitida por las personas que te contraten y no sólo eso, podrás formarte y aprender cosas útiles para el buen desempeño de tus tareas, que podrán ser consultadas en tu perfil. Extras Hostelería, la plataforma de personal extra en hostelería.